Hey, hello. Hola, Ghetto. ¿Ya vienes en camino? Sí, estoy de camino ya, que estaba haciendo alguito, pero ya voy de camino ya. No, no te preocupes, ya te tengo todo listo. El fotógrafo está listo y las chicas se ven lindísimas. Oh, también ordené tu comida. Perfecto. Te veo pronto. Bye. No, 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 no. Mami, tú y yo pasando por el mundo de estos puestos lejos. La oportunidad de estar contigo solo. Las ganas que tengo de tocar tu vuelvo. Si necesitas, aquí estoy yo. Quiero que, dime sí o no. Baby, solo dime que sí. No te vas a arrepentir. Tú no me imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer. Me sento quieta contigo, me sento. Hacerte mi mujer como quieras. ¿Te imaginas, mujer? La cosa que yo quisiera hacer. No me sento quieta contigo, no sé. Te lo puedo dar. Te lo puedo dar. No me imaginas, mi mujer como quieras. No te imaginas, chiqui chica, ponte repetida. Juego de doble sentido, tiene guilletina. Si tú la vieras con el corte que camina. La saltería, eso es lo que ella le gila. En la silla, mi posición favorita. Encima de la hermana o en la cama, lo esquinita. Busca la noción para sobarte gentilita. Crema de cualquier sabor conmigo no hay niña. Todo lo que me pidas, sexo todo el día. Pero la noche por el trato, traíte a tus amigas. Es como va pa' allá. Dime si te excita. Todo lo que me pidas, sexo todo el día. Pero la noche por el trato, traíte a tus amigas. Es como va pa' allá. Dime si te excita. Yo no fui a imaginar. Tú no te imaginas, mujer, las cosas que yo te hiciera. Sé, me sé a tu vienta, contigo no sé. Hacerte mi mujer como quiera. Tú no te imaginas, mujer, las cosas que yo te hiciera. Sé, me sé a tu vienta, contigo no sé. Hacerte mi mujer como quiera. Hacerte mi mujer como quiera. Gracias.